Gracias por venir, sé que ciertas cosas que decimos siempre son muy preocupadas, siempre le he estado diciendo que hagan algo, porque algo no hagan. Así que, vamos a repasar primero esto como siempre, porque vamos a necesitar de los recuerdos y esto es todo el cuerpo, después viene a la mente y después la cosa. Bueno, ya habíamos hecho esto, así que llevamos un buen recorrido, vamos ya aprendiendo otras cosas. Ya estamos casi llegando al final de esta segunda etapa, como dice, de ocho prácticas. El cliente que sigue hoy es Llanos, les vamos a revelar la última de Jómeros, que se llama Jánchez. Ahora, hoy tengo un recorrido grande, y al inicio hacía como un shock, y no les vamos a decir que es Jánchez, pero es que es más importante. Es probablemente la plática más importante de todos los otros. Entonces, obviamente, por eso está al final. Entonces, solamente les voy a poner la imagen, y ustedes nada más lo observan, eso es lo que quiero ver. Bueno, es extraño, entiendo, es un poco macabro, a lo mejor al inicio de algo, pero la idea es que alguien está atrapado adentro del cuerpo. Entonces, alguien real, como si fuera de carne y bolsa, está atrapado adentro de un desquerido. Entonces, tal vez es extremadamente importante, por favor, háblenlo posible, como la iglesia, es el plástico de muchas cosas, pero este es el daño. Y vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con un insidio, en la de muchas, cosas que no dijimos, porque, por el tema. Así que vamos a iniciar. Vamos a repasar ciertas cosas, cabellos, píricos, periodistas, insectos, nariz, muchas cosas que no dijimos, y son breves, pero son importantes. Entonces, vamos a iniciar con el cabello. El cabello tiene dos cosas que se llamó mula, principalmente, ahora se cubre y parte, porque esto no es un platicador. Si hay preguntas, por favor, al inalgo antes de hacerlas. Células muertes y polen. Las células muertes es lo que muchos dicen que es, que se llama cárcel. Son células muertes, realmente, del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué se usa el shampoo? Por ejemplo, se usa el shampoo, porque se trata de limpiar el cabello, obviamente. Se quita este exceso de residuos, que es polvo, y como el de residuos, físicamente orgánicos, como células muertes. Ahora, hay cosas que vienen a ver los shampoo, como el sal, como el aceite, y el pH balanceado. Acuérdense, eso es una locura, el agua, el agua, que es alcalina, es buena, porque el pH es más fuerte. Porque tu piel tiene un pH, tu carne tiene otro, tu cabello tiene otro, tu florentes tiene otro, tu tránsito tiene otro, entonces son útiles. Y aquí, el pelo, y el principal, tu tránsito tiene otro, el pH, el pH es muy delicado, del tránsito balanceado. Y tiene, lo balancea en gran parte con el aceite, que se invierte a través de estas, que son como si fueran unos canales. El cabello es como un canal, como un tubo, prácticamente, y de ahí sale el cepa, por eso ya vemos esta, que es la glándula encebasa. Entonces, ahí sale ese índicebasa, y eso es muy importante, como les habíamos dicho en la vez pasada. No queremos quitar los encebos, eso nos protege nuestra piel. Entonces, y ahora lo que le vamos a recomendar, ya lo estamos haciendo años, o meses, o días, años. Entonces, ¿por qué no recomendar un shampoo? Por eso, porque está basada en químicos, y limpia el cabello, quita todo. Y dices, me siento bien limpio. Sí, pero quita todo. Y tercero, quita el aceite saludable, y saca de balance el pH. Entonces, por eso no recomendamos usar un shampoo. Por eso, por eso, se requiere usar un condicionador. Porque primero, le quita todo, y como le quita todo, a uno lo vuelve. No nada más de otro, que es, por ejemplo, el polvo o las células muertas. No nada más de eso, me checa de todo esto. Cambie todo. ¿Qué es lo que voy a hacer? No quita el acondicionador. ¿Qué es el acondicionador? Es lo mismo. Es para publicar, es tratar de evitar lo que estaba antes. Eso es el acondicionador. Y todo es basado en químicos. Ahora, hay uno aquí que usamos así, y les voy a explicar muy claro por qué. Y esto es algo que vamos a hablar una hora entera de solamente esta imagen. Pero, ¿qué es el proceso que nosotros usamos? Nosotros ya sabemos que somos extremos y casi nadie ha sido peligrosizados. Desafortunadamente, les vamos a decir, ¿cuál es el acondicionador? No usamos, y es bien para ello, y se llama ninguno y nada. ¿Por qué? No usamos ningún shampoo, ni ningún acondicionador. Jano, más. Ni una vez al año, ni una vez cada dos años, ni cuando hay mucho polvo. Nada. Yo tenía un problema de casco. Intenté los shampoos, las cremas, los pedazones, el acondicionador, nada no funcionaba. Investigué, investigué por qué tenía este problema. Y encontré la solución. Es que tu cráneo empieza, ¿a qué es lo que hace? Empieza a compensar. Cuando me quitas, me quitas, me quitas, es como la piel. Hago más héroe, y más, y más, y más, y más, y más grueso la capa de tu cráneo. ¿Por qué no es grueso? Porque me estás quitando lo bueno. Entonces me hago más duro. Y hago más caspa, porque son células muertas. Y si me quité la caspa, usando el lado. Absolutamente nuevo. Yo tengo una foto. Pero si usted dice, ah, ¿verdad? Ella no me preguntaron, ella tampoco usa nada. Usé el mismo shampoo y el policiador que yo. Nada y ninguno. Entonces, sí se puede. Y hay un proceso, y lo vamos a decir después, si lo van a hacer. Hay un proceso importante que hay que entender. Pero si tú haces caspa, de eso, de cuentas quebradas, esta es la solución. El cuerpo, cura. ¿Por qué cura? Porque está enseñado a la razón divina. Y para estar fuerte. No está enseñado para que las dos hijas. Está defendiendo. Lo único que yo uso es esto. El aceite de coco. Pero no lo uso todos los días. Lo uso una vez cada dos o tres días. Y bien poquito. Con unas gotitas. Lo pronto, la estación del cabello. Vamos a hacer un masaje. Y sí, sí hay forma de lavarlo para que a los que les interese dejar todo esto, les vamos a decir, ¿cómo nos lavamos el cabello? Porque esto no se desaparece. Sigue. Entonces, hay una forma que lo hacemos. Si les interesa, les decimos, y el verdadero les dice su experiencia con su cabello. Por ejemplo, es eso. Pero si lo entendemos, es muy sencillo, es muy lógico, cuando te lo ponen a esta forma. Ahora, hay que diga, no, pero mi cabello a la basura. Porque la genética, lo sabemos, es un movimiento pequeñísimo. El cuerpo está diseñado para estar en forma saludable. El cuerpo está diseñado para estar en forma saludable. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer esto. Vamos a hacer los filtros. Los filtros. Porque parte del éxito que tenemos con nuestro cabello, nuestra piel, es el filtro que usamos. Si vas a buscar uno, hay dos. Uno que es con el asesorio normal, es el filtro, es con la mano. Y el otro, con su filtro. Entonces, cualquiera de los dos iguales, no importa cuál es el que vayas a usar. Pero, es lo que hay que buscar que hagas el filtro. El filtro, lo que es muy importante, reseca. Reseca la piel y el cabello. Detalles que hay, especialmente los hay de pobre, que tenemos en la tubería. Sedimento, que eso es lo que está en el filtro, o está ahí en la comáfora. Ese es el sedimento que debemos utilizar. Entonces, encuentras uno de estos filtros que esto filtra y tiene importancia, son muy económicos. Muy, muy económicos. Más o menos, lo que nos sale a nosotros, aproximadamente, impuesto, en dólares, si les puedo decir, son como 40 dólares anuales. Anuales. Entonces, un susto bien bajo para tener bien tu piel y bien tu cabello. Y, como siempre, el cabello líquido, porque es fácil, no se puede hacer de ser de esos problemas. Neutro, el pH, porque no queremos que haga nada. Y, lo más natural posible. Lo más natural posible. Este, obviamente, este es para el cuerpo. No usamos nada para los que usan. Oye, entonces no lo usamos en la boca y no lo usamos en la boca. Y, que sea lo más natural que puedas, por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Por la exposición al sol y a los elementos. Te va a proteger. Después de que te bañes, porque te acabas de quitar algo de cero, la jugada. El agua siempre quita. Entonces, tratar de no te caer tu piel o no. Y, después de que te haces el pase así, en tu cara, en el cuello. No te olvides de los codos. Son partes muy cerradas, pero regularmente no ponemos la atención. Y eso es como evitamos esos codos negros que he visto a lo mejor ahí. Ponemos en el cuello. Así que, cara, el cuello, los codos. Pero ya saben, esto va a ser una crema barata, porque es negros, pero no tiene nada muy especial. Y dura mucho, porque es un poquito en tu brazo. Nada más que se hidrata. Muy bien. Seja y merís. No estamos en contra de esto. Estamos a favor de esto, porque se debería tener como una reseñación. Claro. Pero, para la ceja. Solamente esto hay que entender mantener las secas. Porque, recuerda, a la humedad, eso es la rasta de los bacterias. Entonces, queremos mantener las secas. Puedes desinfectarlas con el alcohol que gustan. El punto es no obtener las humedas. Esa es la plaga. Nosotros guardamos en una bolsita. Porque, en el baño hay mucha humedad. Entonces, tratar de mantener las secas. La nariz, igual, mantener las secas. Nunca, nunca, sacártelo así con las pinzas. Es muy doloroso y te puede quitar la nariz. Entonces, a veces, hasta ahí sangrado, no pasa nada. Pero, ¿para qué tienes que tener esa tortura? La forma es comprar unas tijeras especiales que son redondas. Son las opciones redondas. Y así, no vas a tener problema. Y nada más, no duele nada. Porque, nada más, estás simplemente... Es un mantenimiento cortante. Entonces, no estás muy adentro con una persona. Simplemente ves, quieres cortar el pelo. El bello, no importa, no duele nada. Y esa es quitar la excusa de muchos hombres. De que, ah, es que no duele. Es decir, que no puedes usar tijera. No importa. Y tener esa restitución. Siguiente, para los hombres. Y este también, por eso para la mujer. Este, el rastrillo es echarlo. Mantener seco. Porque tiene regularmente una banda. Que es lubricante, o sea, se llama. Y esa se queda bajada. Regularmente no la quieres secar tampoco, porque dura menos. Entonces, no la quieres secar. Si la vas a secar, ¿cómo hay que hacerlo para tratar de ser crónico? Como siempre, ¿cómo te secas tu cara de hilo? Así, no tallando. Nada más que toque, no lo has tenido y todo. Con eso tiene. Pero, en especial, es el rubro. Es un sueldo más pedofilio, como los veteranos, como los abuelitos. Es el recurso. Es bien económico. Y es muy higiénico. 50% más barato. A comparación de cuando usaba yo, es de las chaves. Entonces, es un super, muy barato. En todos lados venden estos dos libros. Te compras este rastrillo, que es metálico, regularmente. Que por lo mismo se queda muy seco. No tiene, se escurre el agua. Entonces, este es mejor. Lo secas. Seca es tu navaja, si la vas a usar, cuando no es más. Y la tienes cada rato, pues va a la rato. Entonces, más barato. Más higiénico. Y, obviamente, más saludable. Entonces, esto es una muy buena locura. Si ustedes vienen los libros de Estados Unidos a los años, no te pasa nada. Es un proceso de... Pero bueno, no. Ahora, más mujeres. Pero realmente hay tres opciones. Para cuando tienen su renta, su periódico. La tercera no la pusimos, que es una que le dicen la cita. Que es una noticia. Que se nos piensa. No la vamos a hacer porque hay varios artículos. Pero no, 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 no son estudios científicos. Entonces, no les puedo decir ciencia cierta. Este es así o esto es así. Pero esto sí les puedo decir. Lo importante en las callitas es esto. ¿Por qué lo preferimos para mujeres? Porque entre menos contacto tengan con sus partes privadas mejor. Es muy importante. Porque el algodón probablemente no es orgánico. Probablemente tiene pesticidas. Este es un algodón. Porque el algodón probablemente no es un material que son. Entonces, son de algodón. Entonces, entre menos contacto tengan con su cuerpo. Y por eso decimos, cambianlas frecuentemente. Entiendo, están caras. Las always, las verdes o las azules, todas esas están caras. No entiendo. Pero, pero, hay que cambiarlas frecuentemente. Eso es lo que puede pasar en condiciones de su casa. Entonces, tampoco es porque decimos preferentemente que el algodón probablemente tiene aún más contacto con su cuerpo. Y va más, más tarde. Entonces, si hay contaminantes, es peor. Y, obviamente, quienes también pueden ser resistentes. Por favor, jamás, jamás tengan más higiene de lo que les dijimos. De que ustedes se laven sus partes privadas. Ni hombres ni mujeres. Pero, en especial mujeres. Que es una de las productos químicos para quitar que olores, etcétera. No, no se usan. Son químicos. Los químicos interrumpen el pH. En este caso, el algodón. Y esto puede interferir. Después tienes problemas para al pasar a la menos va a ser más dura esa transición. Número dos, fertilidad puede tener efecto en esto. Número tres, la menstruación puede ser más larga porque el cuerpo no encuentra el balance. Además, ¿qué es lo que pasa cuando tú dejas ya de regular? Acabas de cambiar tu pH. Entonces, si no lo dejas que cambien, se puede tardar más o puede entrar antes. Así que, por eso decimos toallitas idealmente y cambiar frecuentemente el balance. Lo que el balance interesa es prácticamente una forma de captar el sangre, es todo. Pero, por la posibilidad que hemos visto en personas que lo utilizan, de que se puede tirar en una emergencia, en un movimiento, el miedo ese que a lo mejor pueden tener y qué pasa si se sube más de lo que es, lo que está dentro de ti. Por eso decimos, si lo vas a usar, pues ten mucho cuidado con cómo lo haces y prueba. Prueba haciendo ejercicio y diciendo ciertas cosas, porque si es higiénico, nada más lávalo y desinfectalo cada día. Así que, eso es la opción. Para los hombres, este se trata de algo que se llama la gota traicionera. Y los hombres saben qué es, es que cuando tú vas a orinar, siempre quedan dos o tres o cuatro botas. Y es asqueroso para la mujer, molestoso para el hombre. Porque dice, siempre traigo calzoncillos en los mojados. Y no creemos eso, porque la orienta del hombre es muy susceptible, igual que la mujer, a infecciones urinarias. Y es cuando dice esto. ¿Qué pasó? Como les dijimos con las botas. Y lo mismo el hombre puede tener una infección por esas botas, especialmente si no te cambias tu ropa interior. Entonces, estas son las dos soluciones para las botas. Dicen, pueden decir a alguien que ustedes conocemos de los mismos. Opción número uno, ¿cierto? ¿Por qué quedan esas botas? Es por la vejiga, por la posición. La posición de la vejiga está estática. Cuando abrigas, después te mueves. Y ese movimiento es como si fuera una bolsita. Está pulga, es como pulga. Es una bolsita así en casa. Entonces, te mueves, te pega el líquido y se aplasta un poquito con tus músculos, con tus cerebros. Y sale uno de los otros. Ahora, esa es la clave. Por eso, hacerle así, sacudir la víbora, no funciona. ¿Ok? No funciona, porque no es el problema ahí. El problema no está en la manguera, el problema está en la fuente. Entonces, está en la vejiga el problema. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitarlo? Podemos hacerlo sentado. Pero, por soy macho y cómo voy a hacer así, cómo voy a bailar de esa forma. La otra es esperarte. Si te esperas, regularmente se relaja el cuerpo. La vejiga igualmente se relaja y sale lo que te da. Entonces, más sencillo es super. Dices, ya cae. Espérate 30 segundos más. Relájate. Piensa en mariposas y luego te relajas bien. Salud. O puedes simplemente sentarte y es mucho más. Entonces, esta es la clave de esto. Tecnología. Estas son super sucios regularmente porque no los limpiamos. Que son los teclados y los ratones, los mouse, los teléfonos celulares, las pantallas como estos tabletes que estás tocando por el día y los controles remotos. Ahora, bien sencilla la solución. Utilizar esas que son toallitas para limpiar, que tienen basadas en el coche, que vamos a eliminar las baterías. Bien fácil. Idealmente una vez a diez, pero por lo menos dale una vez a la semana. Por lo menos. Y solamente quiero recordarles cuando se pone el teléfono. A mi teléfono. ¿Sí? Y si tiene baterías, ¿cómo crees que tu piel está hecha de nativo arterial? Empiezan a crecer. Entonces, acuérdate de eso. ¿Y cuántas veces hablas y cuánto te tardas? Así que, es importante. Si hablar eso, diez segundos, una vez no hay problema. Pero no hablas así. Entonces, eso es importante. Con esos limpi, esos aparatos. O más una pasada, con una toallita puedes hasta hacerlo tú. Vas a la poquita con alcoholes. Un poco lo lavas así, lo limpias. ¿Bien? Te como el problema. Muy sencillo. Bueno. Ahora sí. Llanos. Llanos es él. Es el dios romano. De la cardona. Hasta ahorita el melodía no creo que pensara nada. Es uno. Es el dios romano de la cardona. No se puede. Y se dice que una cara del futuro, una cara del pasado. Y por eso le decimos. Y le pusimos a este. Y ahora le decimos. Para entenderlo a más. La basada. Llanos. ¿Por qué? Llanos. Porque por esta razón mismo. Se llaman los simonetes. En él, como en inglés que es muy similar. Llanos. es por él, por este Dios romano ¿por qué? porque mirar hacia el futuro y mirar hacia atrás entonces hoy vamos a mirar hacia nuestro futuro medio y hacia nuestro pasado y vamos a encontrar cosas que estoy seguro nunca han esperado morir y a lo mejor nunca querido y hay unas cosas que no sabían que hay este tipo de problemas que tienen hacia nosotros como siempre nuestra opinión no es simple tiene que estar basada en ciencia siempre, este es 100 más de 100 doctores, médicos, investigadores recuerden por eso nos ponemos tenemos toda la hoja de fotos en cada imagen por eso nos ponemos demasiados estudios científicos publicados más de 40 y la conferencia como siempre más de 5 a 90 quiere decir, no somos infalibles pero esta es una ciencia que da un margen muy pequeño el error puede ser que estemos utilizados pero es muy probable es muy, muy probable que estemos correctos entonces, opiniones esto no es es hecho quiero que leamos bien, quiero antes de empezar que entiendan esto ustedes son un organismo imperfecto en muchas formas todos somos un organismo perfecto pero para tener una salud estable y una dejez que es como la juventud de la autodía para eso están diseñados seré perfecto para muchas cosas pero para eso están diseñados y si tú dices peor y mamá no hablan acuérdate que son las excusas estamos enfermos por nuestra mano por nuestra mano hoy van a entender muchas cosas de medicamentos adicciones de eficacia cosas que en ningún lado quieren hablar nosotros sí es importantísimo y vamos a empezar por eso esta información desde el 2016 las rentas de farmacéuticos en este caso en el 2015 fueron de 73 millones de dólares 73 millones de dólares ahora ¿qué quiere decir eso? quiere decir que es mucho dinero así de fácil cuárdase de eso intereses mega portáticos en que tú consumas más y lo han logrado porque en el 2020 dio su proyección es de 115 millones de dólares en ventas anuales pero para que se den una idea de qué estamos hablando de qué quiere decir estos números vamos a poner un punto de referencia y es México y México tiene un producto interno bruto de 150 millones anuales todo el país todos los productos y servicios que produce el país en un año entero y se cae de 150 y la proyección para el 2021 es de 115 imagínense que todos los productos servicios prácticamente el valor del país lo van a estar sacando anualmente de ellos muy cerca muy cerca entonces están proyectando ellos ya para 2030 y 2040 en millones no en millones en millones pero este una vez más el de 2022 es el más sueño no solo decimos por ejemplo piensen en eso no es más este es buen negocio muy valioso este es mal de nuevo negocio estos son ejemplos de medicinas que se utilizan para sacar la mayoría de la ganancia estas son las 10 o las 8 más vendidas en el mundo tienen nombres diferentes en México en los de estas pero ¿qué es el punto? observan estos son millones de dólares y es 8 para solamente esta esta que al 12.9 es decir 15 billones solamente esta ahora ¿de qué estamos hablando en estas pastillas? vamos a ser claros hay muy pocas excepciones como cual carbón y esta sovante estos dos son para el patin y ser que son antimigrales entonces son infecciones es un virus entendemos pero las demás no las entendemos ¿por qué? porque esta comida es para los autodosis o sea artritis o sea artritis o sea ¿cómo? no lo entendemos ¿de qué forma? porque es prevención porque es por tu mano tú tienes artritis es por no es por nadie más por eso no lo entendemos lácteos es para para diabetes tipo 2 ¿no? porque la diabetes tipo 12 se cura en 3 meses por eso no lo entendemos el brero y relleno estas dos estas dos son para neutralizar algo que se llama factor de necrosis tumoral y a lo mejor uno de ustedes dice no ¿no? ¿sí? ¿se acuerdan de algunos que les dijimos que la grasa visceral del estómago es una fábrica que produce el elemento? bueno este es uno de los factores si remontan a las platitas pero ahí van a encontrar este factor y es una toxina bien potente estos dos embryo y relleno son para neutralizarlo por eso no lo entendemos baja de peso deja de comer de grefa esa es la solución siguiente resto es para bajar el colesterol obviamente mal no podemos porque se puede curar se puede revertir y este será el tal que se llama este es un medicamento para las personas que tienen asma no lo entendemos porque no se puede curar si no se quiere de una forma copiada entonces nos quedamos con Ramón y con Sobalra que son para personas que tienen hepatitis C que es una infección pero uno es más común la mayoría se infecta con un contacto con alguien más sangre sangre entonces ¿qué es el punto? ¿y quién? ¿qué es el punto? usar geligras estériles es algo que podemos reducir por lo menos el 50% de la incidencia pero ¿qué es lo que estamos viendo? cuatro por eso ganan tanto dinero porque esto es de clientes repetidos no están en el negocio de vender no piensen ustedes que están ellos en el negocio de vender muchísimas ellos no están en el no les interesa para nada vender les interesa realmente eso es lo que les interesa clientes repetidos que tú sigas y sigas este equipo mira porque tienes dos carteles ¿cuántos se pueden? nunca entonces ¿cuántos años vas a usar tu mira? todos los que estés vivos entonces no les interesa venderles en esa red y con lo mismo ya ven aquí de los ocho solamente dos podemos decir que se pueden salvar que nos pueden hacer dudas los demás son por más tan mal se pueden jugar vamos a regresar a esto para recordarles por eso nos informamos de infecciones infecciones estos son vínimos otros son bacterias unos micro organismos son varios con teólicos y un montón bacterias es muy importante porque es decir que hay muchos más es una abundancia increíble de una bacteria en todos lados en todos lados entonces las bacterias son las claves las bacterias son las que nos enferman ¿ok? ¿como de qué? como esta la citis necrotizante tuberculosis el cáncer la roya no te interesa mucho memonía la novia es la pulmonía y se te dice que es cuando tú tienes todas esas enfermedades de diarrea ese tipo de cosas entran en esa clase de infecciones son infecciones ya lo hemos visto quiero que entiendan estos son enfermedades que matan ahora estos ya los hemos visto la vez pasada quiero que solamente lo repasemos y les vamos a recordar de manera particular el de la vez pasada el chequeque alcohol el que está en el chocolate ¿sí? entonces si se ponen por eso por eso dicen ah ok qué padre ahorita voy a ir a la rueda este es el que necesitamos que es el que te hace protección a la lorina enfermedades gastan intestinales ese es el mal todos son malos pero en particular vamos a hablar de estos así que recuerden las bacterias son algo cero no es algo común son algo cero matan millones por año ahora recuerden que son los oportunistas por eso esto es lo que hay que entender si estás en una de estas lo puedes mejorar y puedes salir de ahí acuérdate todo esto te predispone a tomar esas enfermedades de infección por eso los doctores tienen mucho más comúnmente infecciones que la persona quítica porque están expuestos se duermen y duermen un poco van rápido a la de los casi se requieren tienen una vida estresante entonces ese es el punto que tienen tienen espacio tienen patina tienen muchos de estos la edad les llega por eso son los doctores ya están todos como veteranos porque deja veteranos la carrera porque es mucho estrés mucho estrés y obviamente infecciones recorrentes si siguen teniendo exposiciones y les habíamos dicho una que no no se dice nada de eso es algo es algo solo es algo muy pequeño y esto es lo que vamos a ver hoy en particular a compartir a poner un punto de lo de así que cómo fortalecer tu sistema en un momento ¿qué es esto? así de sencillo es todo lo que es el rango de cómics estos cómics es lo que les hemos tratado de traer a ustedes esta información su dieta su ejercicio cómo duermos cómo te relajas todavía nos falta esto pero les dimos algo de esto y pues obviamente es una consecuencia entonces acuérdense esto es dejarlo es lo mejor que hay en el mundo cómo mejorarte no hay nada que dejamos fuera esto es todo lo que hay entonces para fortalecerte pero ustedes ya saben aquí faltan cosas faltan cosas como respirar falta porque es un alcantarilla el cuerpo entonces ¿qué más falta? falta no nada más esto sino también cómo dormir no nada más duerme más sino cómo dormir faltan muchas cosas en dieta nos falta todos todos tienen una dieta que desafortunadamente no es muy buena entonces hay muchas cuestiones que hay que considerar y ustedes ya saben y dicen es cierto es cierto falta aunque sean cargos les falta ser más cumplidos pero bueno vámonos con esto una vez más acuérdense de que el jabón no es malo el jabón no es malo el agua también hace lo mismo este es muy bueno pero es malo para nosotros y este todavía estamos seguros va a dar esa revisión de la FDA de 2018 así que cuidado con esos si los van a usar úsenlos un poco también por el pH de su mano entonces si los usan úsenlos el jabón es lo mejor entonces lo mismo es con tener los jabones antibacteriales que es TNES que van a desaparecer de sus tierras por la revisión de 2006 y 2016 y es que nos entramos a la problemática donde les dijimos la vez pasada nos vamos a sustentar lo mismo si de veras eso es porque acuérdense les recuerdo una vez más una industria super poderosa que hacía en un mes ¿sabes qué? dice la FDA de todos Estados Unidos ¿cómo? ya no tiene ni un jabón en tu batería nadie imagínense el problema para que tú te pongas enfrente de cualquier compañía déjalo y les digas ¿sabes qué? se acabó así ¡pum! se acabó todas tus líneas de producción cero menos puedes ver ni uno no quiero dejarle 10% a 1% no quiero cero y lo mismo con el sude al cual pueden hacer lo mismo si encuentran que está causando lo que se llama resistencia al Dios y les voy a decir exactamente que lo hago pero entiendes la gravedad del problema para donde te metas con compañías gigantes sin importar nada vamos a hablar ahora sí de antipróticos y les voy a cambiar totalmente su visión de cómo menciona de por qué hay una crisis que la gente quiere decir que es extremadamente extremadamente peligrosa para los otros las bacterias porque es antibiótico es antibacteria eso no quiere decir ¿por qué? las bacterias viven en un mundo amontonado así amontonado ¿qué es lo que pasa? vamos a decir que es una bacteria por ejemplo dices hay muchas bacterias y va a haber o bien si son bacterias que no pasa nada su sistema inmunológico lo que estoy incasentante o no o si son benignas más que nada pero hay súper parterias estas perras debe ser igual hay unas perras que son súper que son muy puntantes o bien en otro lado el punto es que no las mata su sistema inmunológico o si las mata la falla mucho pero no hay problema porque tienes muchas de las demás entonces no hay muchas y requieres varias de estas de las súper para enfermar con una no suficiente entonces no hay problema y hasta ahorita la mayoría piensa así y recibe el vivido no pasa nada pero si yo agarro el jabón por ejemplo antimaterial acuérdense ¿cuál es más? ¿las débiles o las puertas? las débiles entonces pasa eso las verdes tienen más lugar tienen más espacio para que se hay más comida no mata la comida mata las bacterias y que es lo que pasa más proliferación más súper bacterias dices tú pero lo la ve con cargas ¿cómo? ven el problema ¿ven por qué no dudaron nada en decir tienes un mes para sacar todo todo vaciar millones y millones millones de dólares que tiraron a la basura ¿entienden el problema? que es tan grave y esta es la realidad que ahora se intentan hacer las personas que usan el jabón antibacterial se están normales y más grave que nada no es más entonces este es el problema pero no se entaba nada más quisiera decirles aquí que solamente es lo androel pero es algo mucho más terrible y es por esta razón por esto la súper bacteria es algo que asusta porque ¿qué es lo que hace? tú vas al doctor le dices doctor me enfermero tengo una infección yo perdí el doctor le dices ¿sabes qué? si sea una bacteria es una infección ¿qué te voy a dar? te voy a dar un antiguo ¿sí? te voy a dar un antiguo y dices perfecto ¿qué es lo que pasa? este cuadro de aquí quiere decir lo que es adentro de esta súper bacteria adentro entonces me tomo el antiguo y la súper bacterias se adapta sobre ti y lo hacen de una de tres formas hay algo que se llama un encima ¿qué es eso? es como si fuera una herramienta y esa herramienta es como si hablan el fofre del carro del antiguero y le quitan cables le arrancan cosas no lo destruyen sino solamente hacen como una travestura y ya no caen ya no caen y se continúan y eso es lo que pasa pero si eso no es suficiente eso es lo que pasa entra una molécula bloqueadora tiene intensas y esa molécula se junta al antiguo y lo bloquea no deja que te cuelga se queda ahí estacado y si eso no es suficiente todavía lo que siente que se está muriendo tiene otra el flujo activo y un los sacos no le hace nada no le hace nada las otras materias son un problema grave no las matan tan fácil los antibióticos ahora el uso de antibióticos que usamos es excesivo es excesivo estas son estadísticas 3 de la CDC del centro para la prevención de enfermedades y control dice que el 50% de todas las recetas antibióticas antibióticos que tú buscas son innecesarias con la propiedad 50 el 90% son innecesarias para respirar ¿por qué? porque el respirar es un virus no es una bacteria tendría que ser un individuo antiviral no antibacterial antibiótico eso no funciona entonces es el problema el 90% del uso para infecciones de oído de niños en particular son innecesarias dice mi niño trae una infección de oído pero el doctor lo ha unido ¿por qué no? ¿por qué no es así? porque una vez más la mayoría o son virus o son por factores externos está el niño afectado por otra cosa tiene su sistema de oído por su modelo entonces por eso no funciona ahora este es el uso de antibióticos en el mundo y el 70 al 80% se usa en humanos en ganado para crecer para que crezca y el ganado se haga grande porque no es más caro pero acuérdense las bacterias son extremadamente fuertes rápido quieren adaptarse entonces ¿qué es lo que hace? se adapta a lo que es el antibiótico y lo existe les voy a explicar por qué nosotros vamos a ver porque me dicen no no es muy escaso no es muy caro y van a entender por qué es una antibiótica acuérdense las bacterias les gustan y los virus son lugares les gustan lugares como los o bien pero más o menos eso no se les gusta porque ponen agua rápidamente entonces ¿qué es lo que pasa? lo voy a explicar bien sencillo con el descanso y luego el cuerpo por lo mismo empieza a resecar tu vía oral y respiratorio se sepa al principio porque por eso siente esta vez como un rasgo el aire frío es como si limpia eso tiene un arcángel pero empieza a resecar el aire frío lo reseca entonces cuando está seco tu cuerpo es como un shampoo le quitas le quitas después dice el cuerpo tengo que hacer tengo que hacer entonces ¿qué hace? hace un ocular hace el plato y le da una capa pequeña del plato a tu vía oral su día duérmulo no gana de nada para los porque está dormido se atoran y tienen pulido entonces por eso andar por ejemplo descalzo te causa ese problema por eso les decimos del agua en parte también les decimos que extraemos un humo es muy bueno por eso te enfermas no te enfermas porque está tuyo te enfermas porque te hace susceptible a que ese virus esa bacteria se quede ahí y por eso dices es que ya me has de enfermar y cuál es una de las síntomas la suelma traes esa glucosidad y traes esa glucos por lo que sea entonces hay que quitarles esos hogares que se necesitan entonces vamos a regresar a eso del uso de antibióticos ahora 6% solamente se usan en infecciones para el ganado porque es muy raro entonces prefieren que se mueran así de un gran entonces así es 9% de las cosas labones y las que por eso ya vieron de estar pero no duro eso porque es importante quitarlo así que se pueda y 15% solamente son humanos para las funciones humanas pero hay que entender algo que esto es un uso excesivo si estuvieramos diciendo esto es como se divide pero no se no es claro porque no evoluciona la bacteria pero evoluciona y se hace súper ultra mega fuerte entonces esta está problemática quiero que entiendan algo primero antes de ver esta grava canvapenia esta esta es la implementación canvapenia es un antibiótico y este te lo dan cuando todo fue que te dieron peneciminas antibióticos y no te dieron como no canvapenia es el que te dan dice doctora ¿sabes qué? tu último no tienes que dar si no le ayudan es igual canvapenia no último entonces el antibiótico es prácticamente el más potente que tenemos infecciones no se preocupan es un antiviricin entero bacterias resistentes ¿qué quiere decir resistentes? dice no hace nada sobrevivir al carbapenio no hace nada esto es superable porque si no estás en un hospital y dices tienes esta bacteria resistente al carbapenio ya valiste a ver ¿cómo le haces? refuerza su sistema inmunológico o reza y es donde hay muchas veces más y más frecuente una infección una infección pulmonar una infección pulmonar ¿por qué? porque el antibiótico ya costó por eso es ultimante entonces 2001 este es el estado de unión porque son los que más están haciendo algo de esto a mi respecto un estado había que tenía casos de esta resistente al carbapenio esa es grave pero quiero que vean y se acuerdan cuando vean la siguiente gráfica en el 2013 por eso es el último que hay en la infección acuérdense de que las bacterias de polución se sacan de más potentes y obviamente ¿cómo no? si no la mata nada en este caso este es en el 2003 y acuérdense este es del punto de la CDC este es los casos donde está rojo son los estados que tienen casos de esta bacteria que no responde a nada por ejemplo mal a mal el problema es grave el problema es muy grave no es pequeño el problema es muy pero muy grave por eso ya entiendan que la estufa es una industria de millones de dólares en un mes no les importa nada esto es un epidemia esto es un problema grave este es el porcentaje de nuevos casos de tuberculosis en el que supone que ya tenemos la vacuna para esto resistentes a las drogas útiles ¿qué quiere decir esto? me lo voy a introducir esto nada eso es lo que quiere decir tuberculosis que ya nada no ocurre que resale a ver qué pasa este es lo que es casos entre el porcentaje de la tuberculosis el porcentaje de nuevos casos de tuberculosis ¿qué quiere decir? en todos los casos nuevos ¿cuántos? vamos a poner la mano que ya son resistentes a los antiguos y en este caso los que no queremos ver es este azul porque este es más del 18% quiere decir que es casi uno de cinco que resisten todo entonces desafortunadamente los azules los más azules es más cero o más cero entonces son muchos y aquí en América tenemos del 0 al 2.9% pero ya vimos qué tan rápido puede hacerse esto porque nada lo mata entonces se pasa y se pasa y se pasa ese es el problema ahora las aprobaciones antibióticas nuevas en Estados Unidos que es el país más avanzado en desarrollar antibióticos porque dices nomás hacemos más como carbocaño entonces hacemos más ya no saben cómo hacerlo estas son las aprobaciones que dicen funcionó funcionó y vamos a aprobarlo del 83 al 87 casi 15 nuevos antibióticos antibióticos que se aprueban son muchos porque duran y te curan son puras estas son puras pero miren del 2008 del 2012 dos y cuatro años tenemos dos nuevos antibióticos dos y luego es uno llámame al lado pero entonces queda uno nuevo a este paso no vamos a hacer nada tiene que cambiar algo en el 2013 hay 23 mil muertes por bacterias resistentes antibióticos eso no lo hacen las noticias ¿verdad? no lo es en ningún lado nadie quiere decirte nadie es un problema grave en los 3000 en Estados Unidos México ni la las estadísticas en el 2050 vamos a dar 10 millones al año al año les habíamos dicho este es un ejemplo de Egipto este es un holocausto cada 6 meses esto es lo que es esto es lo que es sin respetar nada raza, credo, religión nada nada pero dices tú en el 2050 bueno del 2014 al 2030 van a morir 100 millones de personas por solamente materias resistentes con 10 personas 100 millones de personas un tercio de toda la población de Estados Unidos uno de tres es muchísimo no es aceptable eso entonces entienden aquí el problema es muy grave muy grave el pronóstico es humano entonces ya lo sé pero hay alguna esperanza si hay si hay porque hay 10% menos de recetas antibióticas en Estados Unidos entonces están recetando menos por lo mismo mucha presión CDC mucha presión de los cuáles médicos así que bueno lo creemos mucho porque hacen resistentes a los muertos terapias de falos ¿qué quiere decir eso? hacen un virus y ese virus entra a tu sistema a tu organismo y luego se pega a la bacteria en la mano cuando se le dio una información mala como si no lo que no lo que entonces eso es una opción pero es muy difícil de hacer es muy lento a desarrollar no podemos ponerlo mucha esperanza es un problema mejor higiene en los hospitales eso es algo que están buscando esta banda el 10% de todos los motores no se saben lavar las manos correctamente y el 30% no se le da el 10% el 30% no pasa reforzado no pasa entonces esto no es un problema ¿no? les habíamos dicho de una célula hace mucho entonces acuérdense de él siguiendo su legado porque hay que recordar que son los doctores y tenemos esperanza de las acciones de la FDA y la Organización Mundial de Salud que prohíban que prohíban el uso de antibióticos de esos antibacteriales pero prohíban entre menos producen mejor los antibióticos son emergencias pero si se dan cuenta hay esperanza pero esto no hay esperanza de eliminar el problema esto no se va a ir no esto es parte de nuestro mundo no se va a ir a hacer pero ¿cómo podemos trabajar? igual si el da su suave y yo todo su respiración así tenemos un antibiótico natural ¿cuál es tu cuerpo? tu sistema número 8 entonces por eso nuestra importancia este es un video que te voy a mostrar aquí vemos que en 5 horas una bacteria típica de colina de mil bacterias células van a 32 millones en 5 horas 32 millones esto es en 5 horas ahorita lo vamos a ver en el video no funciona en 5 horas la regla de los 5 segundos de que se me cae el rollo no funciona ven no funciona no funciona este es un experimento llevado probablemente 11 días en la universidad de Faro hicieron esta este residente de varios pies de longitud y pusieron antibióticos y los antibióticos van de concentración aquí no hay nada de antibióticos y luego van incrementando un antibiótico otro en esta cama y luego tienen 10 antibióticos en esta cama y luego hay 100 antibióticos en esta cama y luego 1000 antibióticos en esta cama y luego le meten el cubo en las orillas para que vean literalmente cómo se hacen resistentes cómo sufrirlo y nunca paga aquí vamos a empezar a ver este es el antibiótico es una bacteria aquí no hay nada porque aquí no hay ningún antibiótico así que cae el centro pero aquí aparece un mutante un súper y uno súper y empieza a trocar el primer antibiótico ya no dejaron esta es una persona que ya no dejaron ese antibiótico pasa la segunda franja 10 antibióticos casi ni se nota rápido pasar porque se hacen más potentes después vienen 100 antibióticos y van a ver la pared si lo ven pero los mutantes ácidos siguen otra vez rápidos siguen en la franja central aquí son 1000 antibióticos y se tardaron 11 días pero lograron los números las bacterias que nada man ni nada entonces esto es emociones todos estos puntos son donde salió un punto un supramontario que pudo sobrevivir algo que los otros no entonces si entienden esto no es un pueblo esto funciona de aduevas por eso tendremos que decirles esto a ustedes porque es algo importantísimo entonces vamos a continuar ahora con eso estas son las medidas de ayuda de los profesionales pero ya sabemos que tenemos de nosotros que son muy importantes vacuna eso es importante en el lugar de un antibiótico sin tomar las bacterias no más sino nada más las bacterias que ayudan siguiente no pidas antibióticos adopte otro antibiótico no lo pidas siguiente pregunta si en realidad requieres antibióticos no le confíes rápido el doctor no vas a ver esto a lo mejor siguiente elige comida libre porque acuérdense la medida no se ve en el helado entonces la mejor carne que puedas comprar se vas a comprar claro siguiente prepara tu comida con cuidado se acuerdan del cuchillo no lo combines con descarga o una verdura queda en casa cuando estés enfermo o enfermo esta es la clave porque porque no quieres esparcir estos estos antibióticos estos balejes resistentes siguiente tengo el higiene para tu ser se los voy a decir así muy rápido y si sigues adentro dices que es queroso me lo escupí mejor a ti que a todos ok entonces así de fácil este no funciona ok que es lo que hace para empezar entonces pum es una bomba y las mamas disculpenme si falla el aire si no funciona entra adentro de tu camiseta de tu bruce lávate las manos correctamente esta es la mas importante de todas pon en favor chapa de barato lo puedes comprar con un litro y no te cuesta nada enséñale a tus hijos como lavarse de amor porque trae mas chocolate atrás que de lo que crees eso la van bien y pide que otras personas se laven las manos vas a tener una operación vas a tener algo pide doctor por favor lávese las manos por favor lávese las manos por favor le confío a usted lávese las manos porque si usted acaba de comer un burrito y el señor que hace el burrito se acaba de limpiar la flema que trae porque trae un poco de gripa ¿sí? o si estornuda acción ¿sí? va a entrar a mi cuerpo porque tu no te hagas las manos entonces estas son las recomendaciones ya no entiendo ese es un problema pero falta mucho más falta la parte más muy importante de esta planta aunque a lo mejor es ya no es usted acuérdese hacer lo correcto sus pruebas en el cuarto ustedes van a estar saludables eso es un problema y si si caes eso pídenos háblen las manos por favor ayúdenle a este mundo muy bien vamos a seguir con la parte más jugosa creo de toda esta plática para allá la última para que vamos a hacerla lo más breve posible porque también no sé que probablemente tienen preguntas muy bien aquí empezamos ya cuando vean esto ya saben viene algo fuerte y esto lo dice el doctor Rangan Chatterjee las enfermedades no son grandes las enfermedades son simples de esto los queremos convencer al día de hoy este doctor es el que está curando a personas con enfermedades graves como diabetes nada más cambiándoles su estilo de vida su alimentación y su estilo de vida Cierro de Madrid en el planeta vamos a ver esto porque hay dos tipos de enfermedades de crónica si aguda es cuando te pasa es una emergencia si crónica es cuando tienes mucho tiempo años batallando con el mismo vamos a suponer vamos a suponer que alguien tiene un impacto cargueado si es agudo es una emergencia pasó ok que es lo que le das le das aspirina el doctor le da micromicilina oxígeno se lo llevan al hospital se lo llevan al hospital y es un criminal esto es para ayudarle para que no se muera si esta es la medicina que le dan vamos a suponer que alguien tiene una infección bacterial otra vez aguda surgió se lo llevan al hospital le dan antibióticos porque esta en una crisis la persona para el respiratorio le ponen un ventilador mecánico para que la persona pueda respirar esta es una solución para cuando hay emergencia pero desgraciadamente usamos la misma solución también cuando es un problema crónico si presiona anterior la persona que sufre de eso crónicamente tiene años le dan medicina como por ejemplo fibra la depresión alguien que sufre de depresión regularmente por más de 5 años le dan psicotrópicos como los antidepresivos alguien que tiene diabetes tipo 2 le dan medicina como insulina estamos tratando dos problemas muy diferentes con la misma solución tal vez medicina y la medicina es para emergencia es cuando hay una crisis que tiene que salvar la vida esto lo que es crónico lo van a ver el día de hoy esto es por tu estilo de vida pero no quiere pero no quiere decirte que en cambio es tu estilo de vida te da la misma solución esto es lo que quiero que vean las medicinas jamás jugarán una enfermedad crónica porque son una solución temporal a un problema permanente te están dando algo que es temporal que te va a solucionar los síntomas del problema las medicinas están ahí para salvar tu vida no para facilitar tus vicios es un caso de emergencia y es importante que los doctores cambien su vocabulario en una vez que incurable que digan esta medicina no es una solución permanente te va a solucionar los síntomas por un tiempo pero no te va a solucionar la raíz del problema en sí estas son algunas enfermedades por lo que nosotros en nuestro mundo suponemos esta enfermedad crónica esto es diabetes y presión anterior la depresión enfermedad carriaca hay las enfermedades más comunes y más fuertes pero eso es lo que pasa todo lo que tú haces en tu vida tu estilo de vida contribuye a estas enfermedades tu dieta contribuye claro que sí ya lo hemos visto en en las prácticas anteriores el trigo el pan ustedes han visto más trigo más consumo de trigo más probabilidad de crear al azar por ejemplo contribuye tu sueño hay personas que son más sensibles no duermen una noche o varias noches y tienen más resistencia a la insuina tienen más riesgo de tener diabetes que son los que no duermen bien sueño la enfermedad física el ricosinturismo y el importante el nitropio esas bacterias que viven aquí que reúnen nuestro cuerpo es bien importante tener las saludables infecciones eso también contribuye toxinas ambientales como ya lo vimos contaminación sol y respiración la vitamina D falta de vitamina D contribuye todo eso respiración también y respiras incorrectamente puedes tener problemas estrés un factor bien importante uno de los más importantes que puede arruinar todo esto si tienes demasiados estrés es un ciclo y eso es tu estilo de vida vamos a ver ahora las diez enfermedades las diez causas de muerte más comunes en el mundo según la organización mundial de salud primero es la más grande de todos ocho punto sesenta y seis siete seis millones de personas mueren por enfermedad cardíaca crónica ya lo habíamos dicho esto el círculo el estilo de vida lo puede prevenir segundo segundo lugar una causa crónica que lleva a un infarto cerebral cerebro que no es saludable el cuerpo que no es saludable el cuerpo que no es saludable lo mismo se puede prevenir tercera tercer lugar infecciones respiratorias en este caso aguda una bacteria es una infección en este sí pero en el anterior esto sí lo solucionan porque es aguda es una emergencia es una crisis cuatro lugar enfermedad pulmonar observativa crónica que casi siempre en la manera de vida su cuerpo porque la persona se puede prevenir es tu estilo de vida crónica no es sin cáncer pulmonar o de los bronquios o de tráqueo 1.69 millones problemas crónicas lo mismo se puede prevenir la esperanza correcta la esperanza correcta la higiene se puede prevenir es tu estilo de vida número 6 diabetes tipo 12 ya lo hablamos mucho de esto es tu estilo de vida que tomes que tomas como posible alzheimer lo mismo tu cerebro sueño ejercicio todo afecta en tu cerebro entonces es tu estilo de vida número 9 enfermedades de diarrea la mayoría de estas muertes están en países enfermos países que tienen agua contaminada que tienen o que tienen problemas con la comida por eso no puedes con la higiene si todas las enfermedades que son de diarrea de infección es tu estilo de vida tuberculosis aguda si es una crisis ok esta si si se soluciona una enfermedad porque es temporal vas a salir te van a curar con esto aunque ahora siempre hay tal vez hay menos antibióticos que nosotros ya saben por qué y número 10 accidentes de vínculo así que son diferentes causas por tecnología o desgraciadamente porque la mayoría de los accidentes son porque la persona está distraída estás texteando o vas pensando en otra cosa estás manejando estás distraído por eso pasa la mayoría de estos accidentes entonces de 10 de las 10 causas de muerte más comunes 8 son por tu estilo de vida por ese símbolo de todos los factores y solamente 2 que son eh eh emergencias si que es una crisis solamente 2 necesitas el antibiótico pero hay un problema con nuestro nuestra cultura como formos la enfermedad vamos a ver esto es como el pasaje del tiempo ¿sí? aquí empieza tú tienes salud un poco y aquí ya llegaste la enfermedad y desafortunadamente la enfermedad no inicia aquí 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 cuando empezaste es en lugar de comer te voy alucinando cada mes cada cual te vas a empezar a comer todos los días cada dos días y aquí es una medición ¿sí? por eso mucho pan que llegaste aquí pero el doctor sí debe estar curándolo aquí y te diagnostica tienes un problema del corazón llegas con el doctor y te dicen bacterias tapadas problemas capeo celulares necesitas una medicina para el corazón necesitas a lo mejor una cirugía para destapar las arterias ya no comas pan pero aquí está tu medicina el diagnóstico debe estar aquí aquí porque el doctor te da la medicina para tus síntomas porque tu corazón está enfermo pero el doctor no te dice ¿cómo lo hiciste? ¿cómo llegaste ahí? ¿cuánto pan comes? ¿qué comes? ¿qué hay que cambiar? ¿sí? ¿qué? no te estés diagnosticando a ti ya llegas enfermo y ahí es donde te dan la pastilla ¿no? no quiere cambiar tu estilo de vida lo que haces esos son tres problemas que tenemos con la medicina una verdad es preventiva perdón no es preventiva es reactiva ¿sí? los doctores no se enfocan en prevención reaccionan tú llegas a su enfermo ok yo reacciono pero en la medicina no están hablando de esto prevención no habría otros doctores segundo problema el doctor te ayuda a manejar a manejar y a reprimir tus síntomas te ayuda a manejar tu enfermedad cardíaca no te cuento el pan ¿sí? no cambia lo que comes no tanto no hago un análisis de cómo duermes no te pregunto qué ejercicio haces nada más te voy a ir a manejar ¿sí? vas a comer casi lo mismo vas a hacer casi lo mismo pero te voy a ayudar a hacer eso la supresión la supresión de tus síntomas no aquí no le causan síntomas y el tercer problema el doctor se enfoca en que está mal ok corazón el mal del corazón no se enfoca en cómo cómo iba a ser ahí y cómo otra vez regresar aquí a la salud es muy tarde aquí arriba de la luna tenemos que empezar aquí y lo más importante es prevención y tu estilo de vida cómo comes cómo haces ejercicio cómo respiras eso es lo más importante y aquí vamos a enseñarles esto que es verdaderamente casi como un secreto este estudio fue bien difícil de encontrar nadie quiere hablar de esto nadie quiere enseñarte esto hay dos palabras que odian los doctores y los expertos médicos efectividad química qué tan efectiva es la medicina que te doy fue bien difícil encontrar estas como no prácticamente es que buscan mucho para para lograr a ver esto esto es qué tan efectiva es la medicina que vemos small, medium, large si aquí poco alivio alivio mediano y mucho alivio no son porcentajes no hay 100% alivio en esos estudios es un meta-análisis que son grupos esos son grupos de personas grandes y quieren ver qué tanto les ayuda la medicina para aliviar la enfermedad que tienen qué tanto qué tan efectiva es entonces esto esos grupos grandes de personas esos están en la vida real no en un laboratorio donde hay condiciones reales donde puedes encontrar pacientes reales para la medicina esto es en la vida real vamos a ver vamos a ver esta medicina que es para el reflujo si esta es la más la que es más efectiva para el médico más fuerte que reporta más alivio vamos a ver vamos a ver el oxicodon que es para reducir el dolor cualquier tipo de dolor es alto más o menos pero obviamente no siempre funciona para aliviar vamos a ver esta que es la metformina para el diabetes tipo 2 está aquí esto es el alivio que tiene mediano más o menos ahí está y otro tipo de enfermedad para el diabetes tipo 2 para prevenir mortalidad muerte por causas de diabetes tipo 2 muy muy poco alivio aquí lo vemos su madre tan pericrana está aquí y vamos a ver este es para el som una medicina para el exmoven está mediante la gente diciendo más o menos me alinean no tanto y esa es la realidad esta medicina que es para hipertensión alivio mediano estos inhibidores para hipertensión y para eventos cardiovasculares que son ataques del corazón muy poco alivio esta medicina que es para el asma crónico no tanto esta medicina que es la antipsicótica para la esquizofrenia alivio mediano esta medicina que es para la sangre para reducir síntomas y problemas de la sangre mediano y aquí vemos antidepresantes para la presión aún menos alivio esto es para un problema de la de la vejiga que cuando ahorita es demasiado poco alivio para reducir medicina para reducir colesterol o polivio aspirina para prevenir enfermedades vascular ese mito que dicen toma una aspirina porque es bueno para su corazón ya ven que tan efectiva es muy poco alivio y esto es del 2015 un metanal por lo que mencionamos esto es lo que ningún doctor quiere ver ninguna compañía farmacéutica quiere ver y el paciente tampoco quiere ver esto porque aquí te das cuenta en verdad que tan efectiva es en la vida real no en un laboratorio esto es no lo van a ver probablemente en ninguna parte hay varios factores que importan cuando el doctor te da una dosis pero tu doctor no las considera todos tu edad le importa que de cuantos años tienes tu historial médico tu sexo eres mujer eres hombre cuantos que medicamentos tomas ahorita cuáles alergias vas a tener cuáles reacciones adversas tienes medicamentos pasados que has tomado tu peso tu genética el doctor no considera todo eso tu vienes y te dicen ok eres hombre tantos años hay que estar todos más o menos ni de cual culo que dos pastillas no estas considerando todo eso no es para ti es como para ti el doctor no lo considera y aquí es donde vamos a hablar ya lo ultimo que es lo mas importante que es sobre la erupción hay muchas personas que están adictas en la medicina y como pasa una adicción primero abuso por ejemplo una noche te tomas cinco cervezas o seis si empiezas a tomarte más y después te vuelves dependiente ya las las dos que te tomabas ya no tienen el ritmo eterno si lo que hacen tienes que tomar tres cuatro y después psicológicamente tienes el triste tu buen guapo en esta semana voy a llegar a tomar el ritmo y fisiológicamente tu cerebro literalmente cambia cuando tienes una adicción ya lo han visto en los escaneos en las pláticas anteriores y como descubrieron que las sustancias son adictivas antes de los cincuentas alrededor de estos años hicieron un estudio con ratos aquí es donde empezó todo ponen una rata una jaula y le dan dos botellitas de agua una es agua normal sin nada y la otra es agua con cocaína o heroína y descubrieron que la rata casi siempre siempre 100% prefiere esta agua que tiene heroína y prácticamente todos se mueren por sobreosis ahí es donde surgió se desprendió el poco las sustancias son adictivas y empezó por este experimento la asociación de psicología de Estados Unidos le daban 11 criterios para determinar si hay salido o no pero las dos más importantes son estas dos la tolerancia que necesitas más dosis para el mismo efecto y síntomas de abstinencia cuando dejas la sustancia de beber el café dejas de tomar tus tazas de café de beber la cabeza que necesitas de mal humor no 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 que necesitas temblar a lo mejor esto es una señal de que tienes una decisión y hay diferentes sustancias la administración de control de drogas de Estados Unidos y en estas cinco categorías de que tan riesgosas son para crear abusos y dependencias que tan adictivas están el número uno es alto y son sustancias como por ejemplo la heroína número dos también muy altamente adictivo pero un poquito menos como por ejemplo la glucosa número tres medio abajo de adictivo como los esteroides número cuatro que es relativamente bajo como las anas es un antico depresivo y más bajo como el carbón aquí que es una medicina entonces esta acuérdense de la heroína que hoy vamos a ver mucho de ella y este es el vino todos los que usan la sustancia se duermen adictivos las sustancias de aquí acuerdan los platoncitos vamos a suponer que tu abuelita se fracturó el perro y va al hospital y en el hospital le van a dar algo que se llama diamorfina por varios días o hasta para varias semanas y que es la diamorfina que es la heroína más pura que existe es más pura y más potente que la que te meten en la calle porque es tan mezclada con cosas para hacerla más ergonómica es una más pura que hay hay miles de personas en el hospital que tienen esa heroína de puro y tu dices bueno entonces ¿por qué mi abuelita no sale del hospital una adicción grave a la heroína? ¿por qué no sale droga? y aquí es otro ejemplo cuando van a entender en la guerra de Vietnam 20% de los soldados estaban sangriendo cuando estaban en Vietnam y era un pánico en Estados Unidos de que van a regresar adictos un montón de adictos pero cuando se regresaron el 25% dejó de usar la heroína y no fueron a la rehabilitación simplemente dejaron de usar ¿qué está pasando aquí? los soldados regresaron los chicos dejaron la sustancia porque si es adictiva es número uno y altamente adictiva bueno esta persona es la que nos va a explicar por qué pasa esto los cursos de la sangre doctor que en los 70 vio el experimento de la guerra y dijo algo está pasando aquí de vuelta que la casa estaba sola en la jaula no tenían juguetes no tenían actividades no tenían nada que hacer y siempre iban por la agua poniendo en la jaula y dijo hey ¿qué tal si yo les hago un parque para la guerra que les digo un parque un parque de diversión para la guerra porque esta guerra no tiene nada en la vida más que la sustancia entonces les hizo un parque les puso los baladeros les puso mucho queso les puso juguetes les puso balones de diferentes colores y la llenó de ratas para que tuvieran muchos amigos mucho sexo y se dio cuenta que estas ratas que vienen aquí en rat casi ninguno de ellos ninguna de ellos iba a tomar los ratos que tuvieron y cero tuvieron sus perroses en este caso casi todas se mataron sus perroses pero él les cambió la unión y las ratas no se volvieron adictos ni siquiera les interesó la sustancia entonces esa es su conclusión no es la sustancia es la jaula ¿dónde estás? eso es lo más importante tu ambiente y hay un país que lo hizo esto a nivel nacional eso es fascinante Portugal la secuencia que aplicó este experimento pero al menos en el otro país tenían un problema muy grave en los momentos porque un por ciento de toda la gente en Portugal estaban adictos a la heroína estamos hablando de que uno de cada cien eran adictos no no adictos a la heroína adictos a la heroína quien sabe a los demás y en 2001 ellos comenzaron el experimento despenalizaron todas las drogas dijeron nada va a ser legal ni marihuana ni heroína ni cocaína nada ya no lo vamos a penalizar todos los que están en la casa por abuso de drogas afuera los sacaron de la casa y lo que hicieron es que les ayudaron a entrar otra vez a la sociedad dijeron a los empleadores si tú le desempleabas a una persona que abusaba drogas te pagó la mitad de su salario hicieron mucho de este tipo de cosas que realitarias y cuál fue el resultado los números hablan por ellos mismos en el 2001 el 45% estaba usando continuamente drogas vinieron 15 a 64 años en 2007 se bajó al 30% en el 2012 se bajó al 28% como ven aquí en Portugal está en el pernítimo lugar de puestas por causa de drogas pero si no está en el lugar y eso es después que escriban una década en la domanda en Portugal después de hacer esto en Portugal solamente hay 30 muertes al año por causa de drogas 3 muertes por millón solamente a comparación con la Unión Europea donde hay en total 17.3 muertes por millón y en Estados Unidos que hay 140 muertes por millón que cada eso es lo que pasó reducieron los problemas porque sacaron a esas personas de la cauta y les dieron actividades les dieron trabajo les dieron un ambiente diferente y es no sé por qué nadie habla de este experimento es a nivel nacional un país lo hizo un país que solucionó una crisis que tenía con esta por porque consultaron unos psicólogos que sabían de este estudio de Bruce alcalde entonces es la conclusión no es la droga es la ahora desde los años 50 desde los 50 la cantidad de amigos que tiene un americano promedio se ha ido bajando de amigos cercanos cada vez hay más amigos menos amigos cada vez hay menos pero el espacio en su casa ha ido incrementando tiene casos más grandes pero menos amigos cercanos tenemos más aparatos podemos conectarnos más rápido con la gente efectivamente pero tenemos menos conexión con personas por eso las personas que literalmente están adentro ¿qué estamos haciendo? los estamos comiendo el caos y en esa caos nada más no hay no hay conexión con personas no hay actividades positivas por eso es tan fácil seguir con la lección y si quieres ayudar de ahí con otras visiones es el ambiente es lo más importante el sol está abierto la ventana hay actividades positivas hace ejercicio que está hablando con otras personas que está durmiendo cómo se está durmiendo todo eso es lo que más importa y con esto vamos a terminar la siguiente semana mañana 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 también va a estar muy muy interesante así que ahí vamos a ver muchas gracias por con